Bienvenida. En este momento, estás entrando a un mundo donde lo que sobra es amor para dar. Te recomendamos soltarte el cabello, sentirte plena y segura, ya que la amante perfecta está por comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a este subpodcast, la amante perfecta. Estamos muy, muy contentos de regresar a este espacio. Hemos tenido muchas cosas, muchos proyectos, muchos tropiezos. Pero ya estamos por aquí de regreso con ustedes. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Mayeli Vasquez, psicóloga clínica, por cierto. Jorge Núñez, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, ya vámonos a mí. Ya vámonos a mí. Hemos tenido una semana de locos, de locos, pero todo para adelantarles un poco de los programas que tenemos, en los que hemos estado envueltos, aprovecha así para hacer el conocimiento antes de entrar al tema. Estamos en nuestro mes de aniversario, mayo es nuestro mes de aniversario, tenemos siete años ya en el Centro Psicológico Integral Psicodescubrir. Y pues con ello vienen también muchas cosas bonitas. Hace mucho tiempo que no teníamos R21 Autoestima en vivo. Y ahorita pues estamos inscribiendo para R21 Autoestima con sesiones en vivo. Son tres sesiones por Zoom, que nos la pasamos súper padre. Ya nada más de repente Jorge me ve ahí que estoy atacada de la risa o llorando porque, ah, cómo estamos emocionadas. Tres sesiones por Zoom, tu material de trabajo, 21 días de actividades y de retroalimentación diaria. Nos la pasamos increíble. Hace mucho que no lo teníamos en vivo. Y estoy muy contenta porque a fin de mes arranca este proyecto. Así que si tú te quieres inscribir, quieres recuperar tu autoestima, sanarte, volver a ser tú, volver a brillar, sentirte feliz, plena, contenta y estar súper bien, este es el momento. Y si eres hombre, también me preguntan mucho si soy hombre, Naya, ¿puedo entrar? Sí, sí puedes entrar también. Está hecho o está formulado para el público femenino, pero eso no significa que las actividades no sirvan para los hombres, sirven exactamente igual. Lo que pasa es que yo me enfoco al público femenino, pero no quiere decir que no puedas entrar. De hecho, ya tenemos un alumno inscrito, así que estamos muy contentos. Y ahí busquen más información en nuestras redes sociales, pregunten ahí si se meten al Facebook, o si se meten al TikTok, al Instagram, en todas nuestras redes sociales. Ahí tenemos para que pidan informes. Entonces, hemos estado trabajando como locos, ¿no? Y pues ya sabrán todo esto para ustedes, independientemente de las terapias que da, lo que haga en radio. Entonces, hemos estado vueltos locos y por eso los descuidamos un poquito. Pero ya por ahí estuvimos escuchando varios mensajitos, oyendo personas que ¿dónde está ese video? ¿Dónde está ese podcast? Porque nos dejaron picados. Entonces, ya volvimos con un tema bien interesante, ¿no? Sí, porque pues esta semana aquí es el Día de las Mamis, el día 10 de mayo es el día en que celebramos a las mamitas. Y pues vamos a hablar de las mamitas que se dejan al último. ¿Qué te parece? Yo pensé que íbamos a hablar de cómo festejamos a las mamis. Si íbamos a hacer el baile de cada... Ah, el baile de Timbiriche, mientras nuestras mamis nos ven. Yo te digo bien pegada. Esta polca. Entonces, pues ¿qué te parece? Pues muy importante, muy interesante y aprovechando la fecha, ¿no? Las mamis que ¿por qué se dejan al último, no? Entiendo que, vamos entrando en el tema, entiendo que pues como mamá, como papá en este caso también, pues tu prioridad muchas veces se convierte en tus hijos. Pero se vuelve una prioridad desbordada, ¿no? Te descuidas desde el ámbito personal, ya el más físico, ámbito mental, ámbito económico, o sea, y no es que esté mal. Hasta cierto punto creo. Hasta cierto punto. Ahí es donde viene. La cuestión es que dejamos de ser, dejamos de ser mujeres y nos convertimos en solo mamás. O sea, ya solo soy la mamá de, o sea, ya Nayeli, en este caso, deja de existir, o sea, es la mamá de. Y esto nos lleva a dar absolutamente todo. Que el tiempo, obviamente todo el tiempo para la criatura, los esfuerzos, todos los esfuerzos para la criatura, e incluso hasta la parte económica. No importa que yo no traiga zapatos, pero mi criatura trae cinco pares de zapatos diferentes. ¿Por qué? Porque para nuestra mente, el ser buena mamá significa que tú quedes al último. Eso es lo que nos enseñaron desde muchos días. O sea, para que tú seas una buena mamá, tienes que dejar todo, absolutamente todo, y tú anularte prácticamente para que tu hijo o tu hija pueda ser buena. O sea, lo hagas con intención o no lo hagas con intención, el punto es que tú dejes todo por tus hijos. Entonces eso representa ante la sociedad, ante tus padres, ante la salud. Y ante ti misma, porque es lo que te enseñaron. Que sí soy buena mamá. Que soy una buena mamá. Aunque digo, como todos no tenemos errores en la vida y todo, pero lo importante es ser una buena mamá porque doy todo, dejo todo de lado. Sí, esa es una de las características que nos han enseñado mucho del tema de ser mamás. Nunca nos dijeron que tendría que existir un equilibrio, una media. Y por eso muchas mamis, cuando nacen sus peques y pasan por depresiones postparto, se sienten tan culpables. Porque es cómo yo no puedo dar más, cómo me puedo sentir tan triste, cómo puedo no dar todo lo que mi bebé necesita. O sea, estoy destrozada y no puedo más. Pero este es un tema meramente personal de los individuos. O es también un tema cultural, porque digo, no sé en algunos otros países si también sé de esto. Digo, no lo sé porque no tengo mamá extranjera. Si alguien lo quiere adoptar, una mamá extranjera que me quiera adoptar. Digo, para hacer las pruebas, ¿no? ¿Pero mamá o quieres a tu sugar? No, mamá, mamá, no, mamá. Que deje todo por mí. ¿No estás a la definición también? Bueno, si lo vemos de esa manera, sí. Pero no a una sugar mamina. No, solo mamá. No, solo mamá. Nada más es como meramente científico. Ah, vaya, adóptenlo científicamente, si tú eres como Noruega, o de algún otro país. No, de cualquier país, no importa. El chiste es a ver si pasa en otros países o solo pasa, porque ese es otro tema que tenemos muy arraigado, ¿no? Culturalmente, la familia aquí aún sigue siendo parte importante y sobre todo las mamás, ¿no? Y lo podemos ver justamente ahora que el festejo, el Día de las Madres, pues el festejo mayor es para las madres, ¿no? Los papás es en menos medida, pero, y no por decir, ay, es que... Te pasa un pañal. Es que, ¿por qué a nosotros no nos festejan? No, pero sabemos que hasta comercialmente el Día de las Madres es mucho más grande. Pero es que pasa algo bien importante. Bueno, para empezar, sí, sí es cultural y sobre todo en los países de Latinoamérica, que somos como culturas más, más formigueras. Como, es que la mamá y todos somos como muy cerrados. Pero también pasa algo bien importante en el tema de las mamis. Entonces, las mamis son las que propician además ese festejo. O sea, las mamis son de, ay, vamos a ponernos de acuerdo todas las mamis para irnos a desayunar el Día de las Mamis, ¿no? Y entonces, pues, toda la familia se ve llevada al festejo del Día de las Mamis. Y los papás no tienen como ese... Sí, generalmente no es de, vamos a juntarnos a... A todos los papis, ¿no? Al bar, ¿no? No sé, a ir a... A la carnita asada. A la carnita asada iba a decir nombre del restaurante. Pero como no me pagan, no los promocionan. Digo, un bar. Un bar. Cualquiera. Entonces, la mamá propicia esto. Pero también pasa algo bien, un factor bien interesante. O sea, la mamá prácticamente en casi todos los lugares, no generalizamos en todas las casas porque habrá hijos y papás y parejas quienes lo hagan. Pero la mamá es la que se hace su propia comida del Día de las Mamis. Se prepara todo, le habla a los hijos, junta a todos. Y entonces ahora sí es mi festejo del Día de las Mamis, ¿no? Entonces, generalmente las mujeres son las que propician ese acercamiento del Día de las Mamis. Y que se espera que haya una respuesta de la otra persona o algo como con esa intención de, ay, le busqué esto a mi mami o a mi esposa o algo así, también. Pero generalmente se propicia. Y es que, te digo, al final es algo cultural. Y las mamás que se dejan de lado para cuidar a sus hijos son vistas como mujeres. Por ella es que es un concepto. Es como, ay, este mira, esta Martita deja todo por sus hijos, ella no sale a ningún lado, qué buena mujer es, qué buena mamá, sus hijos son unos mal agradecidos. Porque su mamá está dando todo por ella, todo, todo lo da por ella. Ella es una increíble mujer, mira, ni zapatos trae, porque sus hijos traerán zapatos. Y entonces, esto te lleva también a ti, al paso del tiempo, a irte dejando tan de lado que te vas perdiendo, te vas desdibujando como persona. ¿Y qué pasa cuando los hijos se van? Me quedo completamente. Completamente porque ya la luz de mis ojos, el centro de mi vida, el ser centro de mi universo, son otros. Si es que se va, porque si no, en otros casos, lo guardo en una cajita y no lo dejo que salga, lo sobreprotejo, porque es lo único que me define como persona. Ya me perdí y ahora solo estoy definida por mi vida. Inclusive hasta muchas veces dejas de lado a la pareja, ¿no? Y que es muy importante también esta parte porque, como dices, el día que se van los hijos, pues tú ya no conoces a tu pareja, tú ya no sabes, ya hay un choque, ya hay un mundo de separación, porque, pues vamos, si hablamos de nuestra cultura, los niños jóvenes, adultos, pues hoy ya nos están yendo de sus casas a los 21 años, a los 20. Ya se prolonga más la estancia, ¿no? Entonces imagínate tú con tu pareja, después de, vamos a ponerle un número, 25 años, quieres retomar tu relación de pareja, pues ya se te dificulta mucho, ¿no? Ya se dejaron de lado por los hijos. Exactamente. Y eso suponiendo que nada más tenemos un hijo o una hija que llegó a los 25, pero si tenemos el de 28, el de 25 y el de 23, pues hay que esperar a que salgan todos, ¿no? Y eso diciendo que tenemos 23 o los que Dios mande. O los que Dios mande, ¿no? Porque entonces ahí no salimos. Entonces es complicado porque justo se pierde esa relación. Y pasa desde el inicio. O sea, cuando mamá está enfocada en el bebé, porque al final tiene que estar ahí por una cuestión biológica, o sea, es la supervivencia del bebé, y el papá se siente desplazado, jamás se habla. O sea, me siento mal, me puedo sentir triste, me puedo enojar, o sea, puedo tener muchos sentimientos, pero no se habla, no se enfrenta, porque es lo que debería suceder. Entonces jamás se habla y nunca te das cuenta que este abismo se va haciendo cada vez más grande. Entonces me dejo de lado a mí, dejo de lado a mi pareja, el centro de mi vida son mis hijos, y luego cuando pasa algo, cuando la pareja se va, cuando mis hijos se quieren ir, o sea, cuando hay alguna situación en la que yo veo esa estabilidad de mamá en peligro, mi mundo se me derrumbe, se me viene para abajo y ya no se quita. Bueno, y ahora entendemos esta parte, ¿no? Y que pasa mucho, volvemos al punto, hablemos de nuestro país, porque todavía no han llegado las solicitudes, científicamente hablando, no han llegado las solicitudes, entonces no podemos hablar de otros países. Pero entonces, ¿cómo lo detecto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo me detengo? Porque al final de cuentas, muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque estamos hablando del tema del Día de las Madres, dirán, es que es un instinto. Claro. Es que eso nos pasa a las madres, ¿no? Y habrá madres que nos estén escuchando ahorita, mamás que nos estén escuchando. Mamás. Mamis que nos estén escuchando ahorita, y que digan, no, es que tú no eres una buena madre, es que tú no sientes lo que siente una buena mamá, ¿no? O también puede ser que, pues, tú eres hijo o tú eres hija y estás reconociendo que tu mamá, pues, tiene todo el foco puesto en ti, que si tú te vas, un niño o niña de sus ojos, pues, tu mamá ya no va a saber qué hacer. ¿Cómo lo trabajamos o cómo nos detenemos? Justo regresando a nuestro equilibrio en autoestima y amor. Ahí está la base. Es decir, entender que es mucho más placentero, fácil y feliz para todos, que una mamá se atiende primero y luego atiende a los demás. Les voy a poner un ejemplo. Y si eres mamá, seguro te vas a ir de ti. Es que ya nos vamos a la fiesta, ¿no? Todos tenemos que ir a la fiesta, el marido se arregla en 15 minutos, porque se arreglan así súper rápido, están listos en 15 minutos. Entonces, yo meto a bañar a las criaturas, las arreglo, están preciosos, parecen muñecos de pastel, el marido ya está listo, pero estamos a 10 minutos de irnos y yo traigo el pelo empapado donde me he bañado. ¿Por qué ando correteando a las criaturas para que no sean sucios? Y luego entonces medio me meto el vestido, medio me pongo los zapatos, me voy con el pelo mojado y sin maquillar y ya me enojé y ya me frustré y es que no me ayuda. Y luego ya las criaturas ya traen el vestido sucio, el trajecito ya todo sueco, porque ellos se pusieron a jugar. Y entonces mamá llegó con el pelo empapado, toda desarreglada, ella medio arreglarse a la fiesta y enojada porque evidentemente pues no tuvo tiempo para hacer lo que ella necesitaba. ¿Qué hubiera pasado si lo hiciéramos al revés? Si las criaturas se hubieran quedado en pijama y yo me doy chance, me arreglo, me pinto, ya dejo el vestido para el final, pero ya me arreglé, ya me puse el peinado, ya hice todo lo que tenía que hacer, mi vida ayuda a bañar a las criaturas, yo los cambio porque pues si no se me humedece el pelo, ¿verdad? Entonces tú vayas a las criaturas, yo las cambio y entonces como tú te arreglas en 15 minutos, listo, todo salió. Pero primero estoy yo y después. Entonces sale una mamá feliz con tus criaturas bien preciosas y el marido arreglado y todos felices, pero cuando lo hacemos al revés, cuando damos primero sin darnos cuenta que necesitábamos procurarnos a nosotros, acabamos de pleito porque los niños ya están mugrosos otra vez, porque yo no me alcancé a arreglar y porque como tú te arreglas en 15 minutos y estuviste viendo el partido hasta 15 minutos antes, entonces tú tienes la culpa. Y que también aquí quiero agarrar de ejemplo este ejemplo que estás dando, Valgo, ¿verdad? Mucho. En el sentido de que tú ya hiciste todo al revés, ¿no? Como lo dijiste, ¿no? Primero cambié a todos, primero yo salí. Pero es el ejemplo de educación que le estás dando a tus hijos y de las dos partes, ¿no? Tanto como papá de yo ya me arreglé, arreglense ustedes como puedan y como mamá, ¿no? Tú tienes o creces viendo que tu mamá se deja al último, ¿no? Entonces para mí es normal cuando yo crezca y sea mamá y sea mamá, ser la última porque así se hacía en mi casa, porque así siempre fue, ¿no? Entonces aquí este ejemplo sirvió para matar dos pájaros. Exactamente. Entonces siempre hay que entender que si empiezo por mí, como bien lo decían en los aviones, o sea, primero te pones tu máscara. Claro, porque te dicen en los aviones y si hay aquí un peligro de despresurización del avión, van a bajar las máscaras, ¿no? Y si tú traes a un pequeño, primero te pones la tuya y luego pones la de al lado. Nunca falta la mamá que se escandaliza y dice, ¿pero cómo? O sea, no, no se puede. Claro, porque si se la pongo a la criatura y luego me la quiero poner yo y ya no alcanzo, yo me voy a desmayar y él, ¿qué va a hacer conmigo? El pequeño o la pequeña, no sé, siete, diez, doce años, ¿qué va a hacer conmigo desmayada a su lado? Se va a angustiar, se va a desesperar, no va a saber qué hacer. Entonces primero me pongo a salvo yo y entonces puedo ponerlo a salvo a él o a ella, pero al revés, no funciona. Entonces, tenemos que aprender que desde el amor a nosotros es más fácil. Que si yo pongo el ejemplo de ser una prioridad, cuando mis hijos tengan una relación, van a saber que ellos también son una prioridad. Cuando mis hijas tengan familia, van a saber que ellas también son importantes si se van a dar su lugar y yo voy a ser mucho más peligroso. Sí, porque esto se queda no nada más en el ejemplo de soy la última que me visto, en el ejemplo de parejas, bien lo dices, mi hija aprendió que no es prioridad para el novio, para el marido si se llega a casar, porque siempre hay que dejar a las mujeres al último, y no es que los hombres lo hagan tampoco, sino es un método de enseñanza que viene desde los abuelos, tatarabuelos, y ahí nos vamos y nos rompemos la cadena. Y ni siquiera necesitas decirlo, o sea, está muy arraigado, tú lo ves y lo reflejas. Entonces, si lo que queremos son generaciones diferentes, pues hay que nosotros empezar a actuar diferente, así que ya no podemos ser mamis que se dejan hasta el final, tenemos que aprender que desde el amor a nosotros no hace todo, porque si yo ya me atendí, ya vi, ya me cuidé, pues ya voy a salir bien feliz, bien contenta, y entonces voy a poder compartir mejor y todos vamos a estar más felices. Poder echar un bailón con ganas. Exacto, y todos vamos a estar bien. Entonces, y aprender a hablar con las personas y a decirles también de nuestras necesidades y aprender a ser equipo también, si necesitas ser equipo de algo. Pues así es, ya se nos está acabando el tiempo y últimamente nos han dicho que es muy poquito de tiempo. Nosotros quisiéramos aumentarlo a tres horas porque después de aquí nosotros nos seguimos platicando, ¿no? O sea, no crean que estamos aquí platicando sentados, no en lo que recogemos, en lo que ya nos subimos, en lo que no sé qué, seguimos ahí en el chisme, pero pues estaría complicado ponerles todo el chisme y nos tardaríamos tres días. Además, ni las baterías nos alcanzan para todo el chisme. Si no, ahí estarían con nosotros en el chisme. Pero bueno, feliz día a todas las mamis, espero que la estén pasando muy bien, que sea un día maravilloso para ti mamá, que te lo hagas especial, sí, y que aprendas que primero tú y que de ti nace todo y que te mereces, mamita preciosa, ser muy feliz. Entonces, por favor, por favor, sean muy felices mamitas, procúrense su felicidad, su cariño, su amor, siéndanse orgullosas de la persona que son, pero si ya sienten que se perdieron en el camino, si ya sienten que no están funcionando del todo bien, que ya se desdibujaron con los hijos, por favor, autoestima, acuérdense, ahí está R21 Autoestima para ustedes, que va a estar en vivo, entonces acuérdense de eso y vamos a darle con todo mamitas queridas, les mando un abrazo de esta mamá a todas las mamas. Una felicitación para todas las mamás, para mi mamá en especial y para las otras mamás que me quieran adoptar, también, una felicitación. Ya les estaremos informando si alguien lo adopta. que mi mamá, no, mi mamá es una mamá muy linda, quiero felicitarla, agradecerle, aprovechando que estamos aquí, agradecerle todo lo que ha hecho con sus tres mostrotes que bastante ha hecho, espero que te la pases bien mami y cuando lo veas, lo de las otras mami no es que, no te lo perdas, si no luego... Yo vi que pidió adopción vecina. Ahí están los datos para las adopciones. No, porque ya, ya suenía así como... Sí, ya tú quieres tu lugar. Gracias, gracias mami, mami adorada también, yo, muchas gracias mamacita por todo lo que nos das, gracias a mi mamá, a mi mamacita Chelo, que es la lucecita de mi vida, gracias mamacita por todo lo que me das, y Betina también, muchísimas gracias por todo lo que me dan a mis tres mamás. Muchas felicidades a ellas también, pero oye, antes de despedirnos, ahora que están pidiendo que lo alarguemos, digo, ya sé que ya, ya, ya nos vamos, ya nos vamos, pero ¿cómo se festeja? Por ejemplo, ¿tú eres mamá? Sí, no me felicitas. Es que, es que... Felicítame. A ese punto, a ese punto iba... Y me vas a decir, es que no eres mi mamá. Es que no eres mi mamá, que te matan, álgido y interesante también, ¿no? Sí, sí, porque... ¿Te debo de festejar? Pues claro, obvio, por todo. No solo por ser mamá, tú festejame. Porque digo, entiendo que cuando el niño está chiquito, pues le fomentas, ¿no? Festeja a tu mamá y tú la festejas y todo, pero se debe de festejar. ¿Hago un bailable? Por favor. Ahorita... Al rato les paso la polca para que vean, lo adjunto a la que quiera ser mamá adoptiva, lo adjunto. Yo creo que es bien importante... Salgo en festivales, hago bailes de festivales, hablas rítmicas. Yo creo que es bien importante reconocer a tu pareja y decirle, pues, que lo está haciendo bien, decirle que estás con ella y decirle, pues, todas esas cosas importantes que les decimos a las mamás. Pues, también es mamá y es mamá de tus hijos, entonces, pues, yo creo que sí es importante reconocerlo. Yo conozco a varios ahí que dicen, no es mi mamá, o sea, ¿por qué no voy a festejar si no es mi mamá? Pues sí. Ahí ya me están gritando, hablando de festejos. Voy a ver qué quiere la criatura. Entonces, nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les mandamos un beso con muchísimo amor. Besos a todas y todos. Felicidades, mamis. Bye. Esto fue todo por hoy. La amante perfecta se despide. Espero contar nuevamente con tu compañía la próxima semana y ser cómplices en esta aventura.